Muy buenas tardes, a continuación les presentamos las noticias internacionales. Afganistán, el doble atentado con más de 100 muertos acaba con la evacuación de Kabul. La cifra de fallecidos tras el doble atentado del grupo yihadista, Estado Islámico, en el aeropuerto de la capital no deja de subir y ya supera los 100, entre ellos 13 marines de los Estados Unidos. El personal de los hospitales no ha dejado de trabajar en toda la noche para atender a los más de 150 heridos, muchos de ellos en estado crítico. Ingresaban y no podían hablar, estaban aterrorizados, con la mirada perdida. Hace tiempo que no recibíamos una situación así, informó la organización médica Imejerstin, responsable de uno de los hospitales a donde llegaron los heridos. Los talibanes condenaron el atentado y lamentaron la pérdida de 28 combatientes. Todos ellos responsables de la seguridad de la zona. Argentina. Imputan al presidente de Argentina por celebrar una fiesta en pleno confinamiento por la pandemia. Arrinconado por el escándalo de la fiesta de cumpleaños de su compañera Fabiola Yañez, en plena pandemia, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ofreció donar la mitad de su sueldo al Instituto Malbrán, dependiente del Ministerio de Salud. Las penas, si no logra llegar a un acuerdo con el fiscal Ramiro González, podrían ser de seis meses a un año de cárcel, aunque no la cumpliría al estar blindado por los fueros de su investidura. Perú. Después de más de 13 horas de un intenso intercambio entre críticas, el Gabinete de Ministros de Pedro Castillo ha recibido finalmente el voto de confianza del Congreso. Se necesitaron dos sesiones plenarias para que los ministros del nuevo presidente de Perú recibieran el visto bueno. La votación quedó con 73 votos a favor, 50 en contra y ninguna abstención. El jefe del gabinete, Guido Belido, pidió a los legisladores de poner las diferencias que mantienen con el Ejecutivo para resolver los principales problemas del país, como la pandemia y la recuperación económica. España. Aterrizaron en la base aérea de Torrejón de Ardós los dos últimos aviones de España procedentes de Kabul. En ambos vuelos viajaban los 81 españoles que permanecían en la capital afgana, entre ellos militares, policías y personal de la embajada, así como el embajador en funciones, Gabriel Ferran. También se encontraban a bordo cuatro militares portugueses y 85 ciudadanos afganos. Con estos vuelos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, daba por concluida la operación de evacuación en Afganistán este viernes. En nueve días, entre el caos y el asedio de los talibanes, España ha logrado sacar del país a casi dos mil refugiados afganos que han ido llegando en sucesivos vuelos a dicha base aérea ubicada en la Comunidad de Madrid. Estas fueron las noticias internacionales. Para Canal 23, informó Lorena Abigail Herrera.